A ver, Tejedor está hoy con la lluvia de anoche, quedó bastante ennegado todo, pero bueno, en realidad estamos mucho mejor que el resto de los partidos alrededor. O sea, estamos un poco mejor que Trenquelauken, que Rivadavia, que Villegas, aunque el agua que a nosotros más nos preocupa es el que va a entrar ahora desde el lado de Villegas y que no está drenando el nuestro. Pero bueno, los días se van alargando, todas esas cosas nos van a ir ayudando un poquito. ¿Novedades de la ley de emergencia? Bueno, ya tomó estado parlamentario a partir del 31 de agosto, así que ahora empieza a caminar por las comisiones. Así que ojalá tenga un tratamiento rápido, porque hay muchas cuestiones que hoy están teniendo los productores agropecuarios de la zona que se solucionarían con esa ley. Tenemos el seguro multirriego o seguro indexado también que incluye un fondo rotatorio para pequeños productores que les cuesta ingresar a los créditos bancarios. Y otra cosa fundamental es que tomamos la producción de la parcela, no la producción del productor. Digamos, el productor ahora tiene campo en Rojas y en Villegas y con el campo de Rojas puede pagarlo de Villegas, digamos, es la capacidad productiva del productor, no entra en emergencia. Entonces la idea es que sea en la emergencia para las parcelas que están afectadas. Empieza a funcionar, empieza a tener exención a partir del 30% en adelante, esa es la propuesta que nosotros hicimos, después hay que debatirla en comisión, ¿no? Porque después el Ejecutivo quizás quiera llevarlo al 50% y el productor la quiera bajar al 20%. Pero hoy las exenciones empiezan a partir del 80%. Entonces, bueno, hay que llegar a una media, hay que negociar bastante ese tema, pero bueno, la idea es que la ya entró para dar vueltas por las comisiones, así que suponemos que para fin de año alguna noticia nueva vamos a tener al respecto.